Mi titular es que Cuba merece que se respete la decisión soberana de su pueblo de defender su independencia, su soberanía y sobre todo que Estados Unidos quite el criminal, abusador y absurdo bloqueo económico, comercial y financiero que tiene para que ese pueblo pueda desarrollarse como ha demostrado en algunas disciplinas concretas a pesar de ese bloqueo. Cuba merece prosperidad la que su pueblo le dé con su desarrollo, en su libertad y con sus decisiones, con las decisiones que ha tomado y las que tomen internamente ellos como tal. Sin la injerencia de los Estados Unidos.